Hola a todos los televidentes de Fanáticos sobre Ruedas, soy Santiago Luna Álvarez de Car Style Chape Pintura, quería saludarlos por el fin de año, felices fiestas, contarles que cualquier duda y consulta estamos acá en la Prida 1375 o pueden consultar por teléfono, el celular 154-1326-44. Agradecerle a nuestros clientes por confiar en nosotros y una feliz navidad y feliz año nuevo para todos los fanáticos sobre ruedas. Bueno Cristian hola buenas tardes, soy Nacho Marder, uno de los dueños del taller Namar, servicio del automotor. Bueno en este día tan especial quiero desearle lo mejor, un mejor año a todos mis clientes, amigos y proveedores. Y bueno agradecerle por el año pasado que fue un año lleno de éxitos. Bueno ahora en las vacaciones el horario de atención es el mismo de todo el año, salvo en invierno bueno ya cambiamos, nos vamos un ratito antes, cerramos a las 7 de la tarde pero estamos de corrido. Un saludo a fanáticos sobre ruedas y muchísimas gracias a todos los que me están mirando en este momento nuevamente. Un beso grande, feliz año. Hola soy Sebastián de acá de Movilzone Audiocar, hoy día te queremos presentar unos nuevos parlantes de la línea Audiopay en 15 pulgadas, un parlante de 2000 vatios y de 1000 vatios de RMS, de doble bobina, un excelente parlante con cono de cartón reforzado con fibra de vidrio. Después tenemos para mostrarte también como otra novedad, toda la línea de potencias Monter. Tenemos potencias Monter digitales desde 3500, 5000 y 6800 vatios. En este caso la que estamos mostrando acá es la M3200 de 5000 vatios. Es un excelente amplificador, muy probado y de excelente calidad con el cual podemos utilizar para mover dos gofers de estas características o si bien cuatro gofers más livianos de 12 pulgadas o 15 pulgadas de bobina simple. Bueno, queríamos contarles que somos distribuidores oficiales de la línea Monter y estamos trabajando todo lo que es potencias Monter de entre 700 a 5000 vatios. Para destacar también tenemos los driver Monter Simil Selenium D250 en un excelente precio y un muy buen producto con repuesto y un excelente sonido. También quiero recordarles que estamos haciendo servicios de polarizado, todo lo que es audio car extremos para sonido exterior e interior. Tendemos también toda la línea de accesorios y fundas y bueno, siempre encontrarás un excelente servicio y muy buena calidad en nuestros trabajos acá en Movilzone Audio Car. Quiero aprovechar para enviarles saludos a todos nuestros clientes y amigos del negocio que nos conocen de hace mucho, desde cuando arrancamos con esto que era un simple negocio de garage, desearles una excelente fiesta a todos y bueno, gracias por confiar en nosotros. Hola gente de fanáticos sobre ruedas, mi nombre es Leo Gutiérrez y soy propietario de la firma Automan, que está en la mate de luna del 2800. Bueno y es para recordarles y desearles un feliz 2012 que arrancó parece con toda la furia y acuérdense que acá pueden contar con nosotros por el tema de escapes, equipamiento de 4x4, fábrica de trailers, de carros para cuatriciclo, tanques de aguas y cualquier tipo de fabricación a medida, soldaduras en general. Ahora acabamos de incorporar todo el tema de gomería, cubiertas marca Pirelli, segunda marca de la marca SEAT y bueno y de ahí tenemos todo lo que es balanceo computarizado, todo lo que es desarme de ruedas automáticos y bueno, después tenemos toda la parte de tuning, equipamientos en general de todo vehículo para viajes, valijas, polarizados, enganches y todo lo que quieran para el automotor. Pueden encontrarlos en mate de luna del 2800 o si no en la página de internet en www.automan.com.ar bueno también contamos con la parte de escapes ya sea en la línea deportiva como el original de todos los vehículos nacionales e importados, equipos con múltiples y múltiples medio equipos silen, silenciadores traseros y de varios precios y siempre tenemos promociones de ofertas con colitas cromada y todo. También tenemos la parte de llantas nuevas y usadas y trabajamos líneas importadas en llantas nuevas de muy buena calidad y excelentes precios. Acuérdense que trabajamos con todas las tarjetas de créditos también. Gracias por ver el video. Gracias.